Chau desánimo, te bajaron del podio Lluvia de medallas en Los Panas A una semana del cierre de los juegos Ya medallamos con 51 en total Rompiendo varios récords históricos de nuestro país Y hoy se estremeció la apática tierra de Manteca Viver Y el Dorima de Lopilato Cuando nuestras diosas del Beach Volley Le sacaron fuego a la arena Y se aseguraron al menos la de plata Ganó Argentina Argentina finalista Tremendo lo de Ana Galay Tremendo lo de Jordina Club Impresionante Qué alegría para cerrar el domingo Y disfruten de este festejo No hay deporte más sexy Que el Beach Volley No hay, no existe Un deleite para el ojo del hombre El Beach Volley femenino Fue tan emotivo Que me gustaría verlo una vez más Una vez dale Sorpresa de la noche Y qué sorpresa Siempre haciendo ganar la Brasil Medallistas Panamericanas Cuanto menos tiene la de plata Chicas, felicitaciones Muchas gracias Estamos obviamente muy contentas Emocionadas ¿Cuál de las dos quiere empezar Con la dedicatoria? A los que hacen posible Que viajemos Y cumplamos el sueño De estar jugando Circuito Mundial Que creemos y soñamos Que es lo que nos va a llevar A los Juegos Olímpicos Y tener un nivel Para estar ahí compitiendo Y soñando por un título olímpico Que bueno, el ENAR Que hace posible que viajemos El Comité Olímpico Argentino Secretaría de Deportes de la Nación El fin de medalleamos En golf, softball Tiro y vela Disciplina en la que Nos colgamos tres doradas Yendo a los éxitos De los que no se conforman Con tirarse de bomba Escuchemos al Messi De las Antiparras El medallista José Meolanz Están disputándose Los Panamericanos Allí en Toronto Y con buena participación De los nadadores argentinos Muy bueno Bien Sí Gravich Santiago Grassi Que han sumado medallas Y enaltece un poco Lo que es la natación ¿Se está trabajando bien? ¿O son casos aislados? No, no, no Evidentemente Se está haciendo un buen trabajo Hay más recursos Lo cual es necesario Y se están viendo Los resultados ahora Fede Gravich Campeón Panamericano Es con lo que soñé Antes de venir acá Lo creí en todo momento posible Así que bueno El deseo me trajo Hoy acá A ganar la de oro Los logros en natación Son muy importantes Teniendo en cuenta Que a algunos Les está costando más Che ¿Cómo le fue A la piletera brasilera? Una pena realmente A Ingrid de Oliveira Tiene todo Para conseguir Una puntuação elevada Atleta do Fluminense Una de jovens Al menos Brasil Tuvo su premio consuelo Con los Neymar Del Metegol Que nos descansaron En la final Sigamos a la final Organizada acá Y fue un campeonato Sudamericano De Metegol La final Argentina-Brasil En Se llama fútbol de mesa Metegol Para todos Argentina está posicionada En el mundo Aproximadamente En lo que sería La mitad de la tabla Lamentablemente Este año fuimos A jugar el Mundial Y nos tocó descender Cuando habíamos ascendido Dos años atrás En Francia Bueno en Italia Nos tocó descender Y ahora estamos preparándonos fuerte Para ver si podemos ascender En Alemania en 2017 Mientras mi primo El encordador Me dice Que no nos olvidemos De la paliza A los quejosos serbios En la Davis Entre manubrios Pedales y piñones Toronto 2015 Se nos metió En el corazón Estoy orgulloso Del trabajo que hice Del esfuerzo Que demandé En estos Últimos años Lamentablemente No se pudo Coronar con la medalla Pero bueno Se reflejó De que La condición estaba Y que bueno No se dio Por una circunstancia De carrera Y nada más Primero A mi familia A mi hijo Que lo extraño mucho A mis familias Corrientes Que también Que también Nos están apoyando Tanto Cristina Y a mi A mis amigos Que seguramente Estarán viendo esto Y nada A toda la gente Que apoya Que apoya El deporte El ciclismo Sigamos Sigamos con otra Costumbre De los juegos Que tiene que ver Con El detrás De las Medallas Aquel que escucha Las declaraciones De los deportistas De los logros ¿Sí? Tenis Hacía 22 años Que no lograba Una medalla De oro Este Pero en natación Este chico Gabrich En canotaje En partín artístico En todas las Esas actividades Que hay mucho esfuerzo Todos agradecen El apoyo De el ENAR Y de la Secretaría De Deportes Recordemos que Hace unos añitos Atrás Unos años atrás Cuando se hablaba De que no llegaban Los remos Que no había Que las canchas Estaban rotas Que entrenaban Sin luz Que los que hacían Natación El agua estaba fría Este Y que el esfuerzo Era Puro y exclusivamente Personal Aquí hay un trabajo Y un apoyo Realmente muy importante Bueno Se nota En las medallas Que están Logrando Pero más allá De que si logra No logra Medallas La verdad Que cada declaración De cada deportista Cada vez que logra Una medalla Que agradezca No es poca cosa 30 segundos finales Lucas Quería y Pudo 2 a 0 Quedan 2 segundos 1 Lucas Guzmán Medalla de bronce Quería agradecer A Secretaría de Deporte A LENAR A la Confederación Argentina Taekwondo Por el apoyo Que ellos me dan Y a todos A toda Argentina Que estuvo pendiente De mis combates Y que estuvo Siguiendome Este apoyo Se hace evidente Cuando vemos Que a otros Grandes deportistas Se les dio la espalda Tenemos un pool Los tacos son de cuarta Hermano Le pegamos la cosa Saltan las bochitas Es un desastre Durísimo Le pegamos la espalda Dio Dio La voца Sigu bearing on La voca